Un millón trescientos mil dólares costó la adquisición de las bodycams, el centro de monitoreo, los PDAs y las cámaras de foto rojo. Estos últimos dispositivos, que al momento están ubicados en 15 puntos conflictivos de la ciudad de Santo Domingo, se instalaron en mayo del año 2022. En noviembre del mismo año pararon por problemas con importaciones, según explicó Héctor Fiallo, gerente de la empresa pública de tránsito y transporte. El proveedor de estos dispositivos se le ha cobrado multas por eso, entonces no es que ha sido un evento sin consecuencias para el proveedor. Por cada mes de retraso, el consorcio Convisat ha pagado trece mil dólares de multa a la empresa pública. Según Fiallo, los dispositivos ya están listos para entrar en funcionamiento, pero serán reubicados. Todos los grandes grupos humanos de la ciudad están hacia afuera de los bypasses y no están protegidos con suficiente señaléctrica y tecnología para proteger a los usuarios. Entonces, vamos a mover de las quince ocho cámaras hacia esos bypasses. Al interior de la ciudad quedan estos puntos. Avenida Chone y Abrancalazacón, Avenida Quevedo y Abrancalazacón, Avenida Río Toachi y Abrancalazacón, Avenida Quito y Abrancalazacón, Avenida Luis Cordero y Abrancalazacón, Avenida Quito y Las Delicias, Avenida La Lorena y Abrancalazacón, Avenida Zafiki y Río Toachi, Calle Alberto Coloma y Abrancalazacón, Avenida Quevedo y Jacinto Cortés Jaya, Avenida Chone y Bombolí, Avenida Clemencia de Mora y Abrancalazacón. Mientras que los demás sí serán reubicados en las avenidas El Cooperativismo y Los Colonos, vías en las que hasta ahora se ha registrado el 90% de siniestralidad en lo que va del 2023. Uno de los puntos donde se ha registrado índices de siniestralidad es este, la salida de la avenida La Lorena hasta la avenida El Cooperativismo, en donde también se colocará una cámara de foto rojo. Entre otros puntos como ingresos a Cooperativa Juan Eulogio, Cooperativa La Cadena, Cooperativa Santa Marta, Urbanización Heriberto Maldonado y vía a San Jacinto del Búa. Es importante porque uno mismo debe de ser consciente de que si se pasa en el rojo pues corre peligro, entonces no hay que pasar, hay que respetar la ley de tránsito. Sí, respetamos por la ley, evitamos accidentes, evitamos accidentes y aunque hay gente que se pasa nomás así en rojo, en especial los buses, llueve palpados, se pasan nomás en rojo y eso no está bien porque así se producen los accidentes. Sin embargo, no estarán funcionales aún. Para esto, el directorio de la empresa deberá aprobarlo. Se explicó que inicialmente se sancionará a los conductores de manera concientizadora para que eviten pasarse la luz del semáforo en rojo. Con imágenes de Carlos Morocho, informó para Saracay Noticias, Diana Bravo.